La Iglesia de la Iglesia de Dios La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia 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 Viale, a diferencia de Casafur, era un hombre muy fuerte temperamentó se nota en todo lo que le escribe. Cuando vos lees el informe de las clases obreras, te das cuenta que es un hombre que se va que se exaspera, que se emociona al ver el caballo, como un gaucho cuida su trabajo, que se emociona al ver la capacidad de trabajo de un indio. Es el hombre que se dio el lujo de cambiar el paisaje a un lugar. No olvidemos que era un valle muy fértil, el valle aquí que saca, y él lo convirtió en un lago. ¡Suscríbete al canal!